¿Empezas? Hola chicos, tenemos un nuevo video, hoy estaremos hablando con Aliza Beauty, estaremos en el escape de Darn Beauty. Sí, ok, empezamos. Pero chicos, el primero que gane, el primero que llega al final, se lo dirá, me da como el más, pero en los hobbies. Así que chicos, voy a ganar este reto con Fabiuri. Yo. Porque chicos, aunque yo también quiero que voy a ganar Fabiuri, porque en una parte de este hobby, o sea, se me complica todo y no puedo pasármelo. Y es en esta parte. Me cayó Fabiuri, chicos, tenemos ventaja. ¿Qué dice? Ya me pasé, ya me pasé el inmedia. Excelente Papi. Es eso, es eso. No, me estoy cayendo. Bueno chicos, llegamos al lugar donde se hace mucho. Ok chicos, yo digo que Matías puede ganar porque yo me estoy cayendo aquí. Ok, yo no me estoy cayendo, pero... No, no, no. Siempre el último, o sea, el último, literalmente el último de este nivel, siempre llega rapidito. O sea, llega rapidísimo. O sea, llega de una vez a que llegue el otro. Ahí está. Ahí está. Sí, me lo pasé, 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 por si me lo pasé. Bueno chicos, mientras tanto, Matías como ventaja de Fabiuri está que huye la más más rico posible para conseguir la venta. No, manche, no me lo logro, pero... Ok, empezamos bien, chicos. O sea, empezamos re bien, pero al parecer estoy teniendo fallas técnicas. Estoy muy mal. Tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave para abrir esto. No mames, me he caído. Chicos, al parecer yo estoy en el nivel 4, Matías ya en el nivel 5. O sea, no mames. Es que el nivel 4, chicos, es muy difícil porque el último es rápido. O sea, pasas y te quedas... No puedo. Luego te mata. Luego te mata. No puedo. O sea, sí, o sea, yo me acuerdo de esto mucho que... Mira, cuando se suba, al instante cuando se suba, tú te pasas corriendo. Sube el instante y tú te pasas corriendo. Sí, 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 vas al nivel. Listo, lo logré. Bueno chicos, ya. Chicos, o sea, yo me acuerdo mucho que este ovii lo jugué en el 2019. Ese tiempazo no fue. Y me gustó. Pero me acuerdo que la primera vez que lo jugué, tarde en pasarme, estaba con mis amiguis. Y me acuerdo que la primera vez que lo intenté pasar, me moría en el nivel en el que me acaban de ver sufrir. Ok, una hora ahí plasmada intentando pasármelo. Que bueno chicos, no pueden verlo porque no tenemos la cámara de Alison. ¿Dónde está? No empiezo a jugar. Si no empiezo a grabar yo con mi cámara y ahí te lo mando por e-mail. No, no es necesario, chicos, porque simplemente con una compartida del Discord. Ya está. O sea, que presentes tu pantalla en el Discord. Ok, voy a compartir mi Discord. Presenta la pantalla ahorita en el Discord, donde estamos ahorita en llamada, ¿no, Fabiuri? Ajá. Vamos a ver si... Compartir, presentar tu pantalla. ¿Listo, chicos? A ver, espérense. A ver si... Chicos, ahorita te voy a poner la perspectiva de la cámara de Fabiuri mientras que yo me quedo acá esperando. Acá... Pero tengo que ir a ver, Fabiuri, espérate. No te muevas mucho. Déjame que hago esto. Listo. Pero te voy a tener que hacer una cosa. Voy a tener que agregar esto con... Listo, nivel 8. Ah. ¿Este nivel, eh? Ah, me confundí. Este no es el botón que quería. Bueno, ya. A ver. Bueno, captura de ventana. Así, ventana. Este nivel es fácil. Pero si tocas el suelo, te... Las agujas bajan y te mueres por completo. Bueno, chicos... ¡No, mames! ¡La tipa tocó el suelo! ¡Ay, me mató! Bueno, Fabiuri, eso es lo que... Es lo que tenía que ver. La chica me está matando. Me está colgando la pasión. Bueno, chicos, voy a poner ahí... Ahí, chiquitito. Chiquititísimo. Mentira. Ay, bueno, chicos. Ahí van a poder ver la cabeza. ¡No, mames! La chica, la chica, la chica, la chica es esta que toca cada rato. ¡No, mames! ¡No, mames! Es el suelo que se empieza de la pantalla de Fabiuri. Ok, voy a escribirle. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Uno. WTF. No se ve la cámara. Se cogió. Ok, sí, se cogió, ok. A ver, se cogió. Y congelo menos. Bueno. Bueno. Bueno, chicos. Por lo menos voy a tener una parte de esta pantalla de Fabiuri. ¿Quiere? Bueno, chicos. La chica es bastante mayor. Está huyendo. Lo más lo mejor que puede para ganar la familia. ¡Míralo! Lo logré. Lo logré. Lo. Lo. Lo que es, güey. Te está huyendo cada rato. ¿No? ¿Sí? ¿No? Chicos, Fabián está a punto de alcanzarme Así que tengo que apresurarme en correr ¡No manches! ¡Ojo! Si no, pierdo me apuesto a la vida Chicos, o sea 99% Segura de que me tío lo ganas Bueno 99 Pero el 1% estoy segura Que el 1% de mí siente que yo lo gano Pero claro, ese es el 1% ¡Listo! ¡No! No me vi bien Pero Matías Pero me estoy dando cuenta que Matías No pasa del nivel 11 ¿Cómo que no pasa del nivel 11? No está pasando del nivel 11 O sea, muy bien Muy bien Esperándome, ¿no? O sea, mírenlo El güey no me espera Oye, si estoy del nivel 11, ahorita acabo de pasar del nivel 12 Y me dijiste que no avanza Entonces me fui a avanzar Porque dijiste que no avanzaba Pero yo pensaba que era tu amiga Y que si yo te decía que pasaras Pues te ibas a decir ¡No! ¡Me voy a esperar! ¡Pero no! ¡Vale tu obediente! Chicos, tenemos que huir Chicos, ya estamos en el nivel 13 Y vamos a ganarle a Fabioli 100% 20% Son 30 niveles Lo sabes, ¿no? ¿Cómo que es 30 niveles? Te voy a ganar 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 ¡Lo logré! Ok, llegué a subir Llegué a la cima O sea, al igual Tú te vas corriendo Otras palabras ¡Ah, no! ¡Este nivel es un sufrimiento! O sea, es difícil Porque hay lave en el suelo Y porque me estoy muriendo Cada rato Ah, ya no Me lo pasé por fin Listo, nivel 11 Ok, bueno chicos Yo estoy huyendo de Fabioli Porque ya Me está Alcanzando muchísimo Sí Yo no me dejo vencer Chicos, en total Vamos a jugar Dos zombies Uno que escoge Y uno que escojo yo Pero en este momento Estamos lejos de Fabioli Voy a poner la tabla Voy a poner la tabla La tabla La tabla La tabla No, no, no Me caí Mati Mati Cero Fabiol Cero Cero No, no, no Bueno chicos, el primero que llega En total Fabiuri Así que te recomiendo que te apobres Mati, si sabes que yo hoy día Sabes que es lo que yo planeaba para hoy día ¿Qué cosa? Era descargarme una película y echarme En mi cama a verla y nunca lo hice No, pues Bueno, a ver, bueno chicos Como pueden ver aquí, acá están los dos Títulos, Mati cero, Allison cero Por lo visto estamos así ahorita Pero déjame que lo acosté más largo Sí, no quise dar Sí, a ver la diferencia Ah, no Yo ahorita he dado tiempo Y no me digan que no es verdad Porque mientras que he hecho el texto me demoraron Un ratito ¡Ah, bueno, 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 bueno El dragón Ok, chicos, yo vamos Son 30, entonces chicos vamos recién Vamos a ir al nivel 20 Creo que son 30 Bueno, bueno, bueno Chicos, bueno, bueno Estoy quedando, estoy quedando Diciéndonos que estoy, no estoy ascendiendo Uy, ay, 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 ay No, me caí O sea, yo quería presionar el Bueno, chicos, estamos muy cerca Del nivel 20 Que Fabiuri Sé que son 30 No sé si son Es verdad o no Porque No, no Lo he jugado hace mucho tiempo Pero no me acuerdo Yo tampoco Lo jugué en el 2019 Yo tampoco me acuerdo Sí Mientras tanto está Lo bueno Chicos Estamos ganando ahorita Fabiuri Aún no nos atrapa No nos llega La Fabiuri No, me morí Y bueno, chicos Hay otro elevador Igualito en el 2019 Creo Bien, no No puedo pasarlo ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué cosa? Te lo pasaste El nivel 15 Simplemente Dar abajo Sí Ay, yo ya Ay, ya te he entendido Que esto es el que No, Fabiuri 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 Mira, acércate ahí ya No toques nada No toques nada ¿Qué? Lo que haces Que fue ni va a morir Sí Bueno, chicos, miren ¿A dónde estamos acá Nosotros aquí En estos momentos De constantes De la vida? Yo no sé por qué Hasta 3 niveles De mí Prácticamente por el dragón Y yo ni siquiera Acabo de Ni siquiera estoy en el 20 O sea No Retro El sol No llego Hasta el otro lado De la puerta En años Muy insistente Que dice El problema Que va a pasar Nice Un nivel De Matías Chicos Vamos chicos Tenemos que ir corriendo Tenemos que ir corriendo Chicos Pero Tengo que ir por una cosa Pero no puedo Porque si voy por una cosa Tenemos que todos Detener el tiempo Así que Fabiuri Tú decide No te la conté No te la conté A un nivel A un nivel Tuyo Bien Esta la ganó Matías Y pues Ahorita Él va a escoger Un lobby Para poder jugar acabo de mover la trampa el abogador una nueva la cosa ahí no pues Matías Matías no me tiene pues ya no se sienta, bueno chicos vamos a contar esta cosa Marti 1 Marti 1 Alison 6 callate esto está yendo muy bien para Marti pero si no tienes que verlo que no puedo ya no pues, ¿por qué me interesa terminar? o sea, ya ganaste toda la cosa no me di cuenta no te di cuenta no me di cuenta bueno chicos, ahí lo pongo y ahora vamos a buscar ahorita el siguiente el siguiente obvio que lo voy a coger yo y al final lo voy a coger Fabiuri a ver que voy a buscar ese si, si, que me interesa voy a buscar el obvio voy a buscar obvio en experiencias como se supone que lo se va a hacer buscarlo bueno chicos, primero Fabiuri tú tienes que pasar todo eso primero si queremos ir al otro lo obvio, así que bueno chicos, me interesa que pasa eso yo voy a buscar mi cargador para mi computadora y regresamos Fabiuri va a estar con ustedes ya Fabiuri es la anfitriona hasta que regrese, ok 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 chicos se han quedado conmigo abajo estarán apareciendo los canales de TikTok de Mati y de mi y pues bueno ahorita estoy tratando de pasarme esto a ver no sé ni siquiera como me pasa de una de una torre a otra ni siquiera sé si me están viendo o sea, no rey es que eran 30 niveles si, no pero bueno las cosas que hay en la vida aquí estoy tratando yo aquí me pueden ver no más bueno bien ven esta cosa aquí mira que compasión yo la comí y la ropa no, ya se me han dado cuenta pero yo ay, me dio hipo go uh si, ah, 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 que bueno Es bien, puedo hacer esto con mouse Chicos ¡Ah! ¡No! ¡Ay no! ¡Me hiciste listera que ya había empezado! Bueno, vete Hazlo solo Al final nunca tinte Ya bueno, ahora sí me voy a ir Ay sí, no, ay sorry No, espérate. No, no, espérate. Me da miedo el sonido. No, espérate. Estoy contigo. No, me caí. No, espérate. No, ya dejé de compartir. No. Matías está viendo porque estoy detrás de él. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Mati, pausa, pausa. Listo. Ahora sí, ya. Voy a descontentar. Me quité el volumen a mi juego. ¡No! Me la conté. Me caí. No. Sí, porque es que, es que, chicos, no es que yo no quiera que ustedes vean, sino que tengo algo planeado. No, me caí. No me la conté. No me la conté. No, me la conté. Lo que te vas a demorar es cuando aparezca payaso. Bueno, yo me lo pasé una vez a la primera Espero que se pase en la nueva No, yo quería que tomara Este es mi fin ¡Corre! ¡Sí! ¡No! ¡Vuelve! ¡No! ¡Ah! El payaso se sube a las costas ¿Qué son estos? No, chicos, no puedo ¡Ay! ¡Me ha venido el payaso! ¡Se sirve! ¡No, chicos! ¡No puedo pasar! ¡Me lo voy a valir! ¡Sí! ¡Me da miedo el payaso cuando... no sé! ¡Me da mucho, mucho miedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Chicos! ¡Yo ya acepto la derrota! ¡Si jugamos otra! ¡Mate! ¡Si jugamos otra! ¡No me da miedo! No, 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 esperate, esperate Eso lo logré, no, 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 yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no Ya no es necesario No, 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 no es necesario, no es necesario ¡Mati, no! ¡Ah! Y yo justamente me lo paso. Trabé al payaso. Quiero saber qué pasa si me llamo. ¡Chicos! ¡Chicos! Yo creo que vamos a tener que dejar esto para una segunda parte porque mi jefita ya me está llamando. La primera parte en donde Matías ganó. Así que esperen a la segunda parte en donde les aseguro que yo voy a llegar. Como que me llamo a eso. ¡Ah! ¡Chicos! ¡No me estaban escuchando! ¡Ah! Bueno, chicos, lo siento por esos inconvenientes. Pero bueno, o sea, acá dejamos el video. Fabiuri uno. Yo dos. Entonces, bueno, chicos, suscríbanse al canal. Y denle like al video. Y lo siento porque no me escucharan. Me escucharon solamente a Fabiuri. ¡Síganlo! 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 Entonces, chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Adiós! A ver, vamos a poner la otra. A ver, vamos a poner la otra. ¡Vamos a poner la otra! 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 Gracias por ver el video.